según el popular dicho de la vista nace el amor pero hoy en día las experiencias enamoran más que las imágenes especialmente cuando se trata de elegir el espacio donde crearás nuevos recuerdos con familiares y amigos implementar tecnologías interactivas al proceso de venta permite llevar a cada uno de tus clientes a dar un recorrido por el inmueble y explorar sus alrededores conocer lo que ofrece el desarrollo y tener todo lo necesario para hacer una compra informada más que mostrar un inmueble ofrece todo un estilo de vida y permite a las personas visualizarse como parte de la comunidad que estás creando queremos conocerte y mostrarte todas las soluciones que tenemos para ti y ¡Gracias!